Cambio Cambio mi forma de ver el amor Cambio su imagen por el cielo y el sol Cambio la forma de los mares Cambio Volvio de loco su fiel sercido Que no la olvida a pesar del dolor Que no se borra de la mente este amor Que no soporta la soledad Que tiene miedo a la libertad Soy amigo del olvido que me da tu corazón Soy amante de sus labios que encontraron otro amor Y viento en lo profundo al corazón Soy la sombra de tus noches que alimenta mi dolor Soy recuerdo del momento que hizo eterno nuestro amor De este ramo en un abismo al corazón No se No se Ahora su vida es con él Se fue No se 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 Y viendo en lo profundo el corazón Soy la sombra de las noches que alimentan mi dolor Soy el recuerdo del momento que hizo eterno nuestro amor Esterrando en un abismo a la razón Ya no puedo amar así, ya no quiero estar sin ti Necesito de tu amor para poder vivir Soy el amigo del olvido que me da tu corazón Soy el amante de sus manos que encontraron nuestro amor Y viendo en lo profundo el corazón Soy la sombra de las noches que alimentan mi dolor Soy el recuerdo del momento que hizo eterno nuestro amor Esterrando en un abismo a la razón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.